LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el combo único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar El tercer ojo Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Más información en arnet.com.ar Más información en arnet.com.ar Gracias, queridos oyentes. Estamos en la edición número noventa y seis de El Tercer Ojo, acá por Ecomedios AM 1220, conjuntamente con la RAI, la RAI y la Radio Vaticana, y siempre recuerden que estas son algunas de las emisoras que están en este programa. Estamos también con la emisora Unión Soviética de Moscú, celebrando los 100 años de la Revolución Bolchevique. Todo esto gracias a ARSAT, la empresa argentina de teleconvenciones satelitales. Así que damos muchas gracias al Gobierno Nacional por faltarnos un satélite, nos ha faltado un satélite para llegar a Moscú con este programa. Este es El Tercer Ojo, es la edición número noventa y seis de hoy, ocho de noviembre de dos mil diecisiete de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo clima se ha mostrado muy favorable, un poco húmedo, pero no ha llovido, lo cual damos gracias que podemos tener una tarde sin agua en esta ciudad. El agua es muy complicada en esta Ciudad de Buenos Aires, el agua presente. ¿Quiénes estamos en la mesa? Bueno, Juan Carlos Celano, Augusto Gueye Muñoz, ausentos Baldo Juan de Itulio, Eduardo Fabiér Duvay, quienes habla Oscar Cesaretti en esta edición noventa y seis. Aquí vamos a tratar varios temas. Aquí tenemos invitado a un destacado colega abogado que va a trabajar fundamentalmente sobre el tema de las redes sociales y datos personales, todos los aspectos que hoy preocupan, tanto a los padres como a los adolescentes, porque en este tema de las redes sociales, en este tema de Internet, se dan muchas situaciones complicadas y aún algunos ilícitos. ¿Qué le vamos a presentar? Le vamos a presentar las encuestas que habitualmente hacemos. En este caso, ¿cuál considera usted, Fabiér, que va a ser la pregunta que va a disparar las encuestas? Bueno, nosotros vamos a trabajar el tema de la felicidad. Pero el tema de la felicidad, claro, uno dice, la felicidad, ¿fuiste feliz? ¿No fuiste feliz? ¿Cuándo? Bueno, ¿soy feliz? ¿No soy feliz? Es muy general el tema de la felicidad. Entonces nos interesó una encuesta puntual, diciéndole a una persona concreta, y se los voy a preguntar a cada uno de ustedes, cuando Oscar me deje. Un segundito, vamos, Gerardo Subirana anunciando el tema del día. ¿Es usted feliz? Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar la encuesta. Un poquito de imaginación. No, la encuesta se la voy a hacer primero a ustedes. Bueno. Y voy a empezar, bueno, no sé quién es, con Fernando Tomeo. Fernando, un gusto que estés acá. Luego vamos a leer tu currículo, que es muy extenso. No sé si los minutos del programa alcanzarán para eso. Un placer que estés acá. Gracias. Especialista en Derecho de las Redes Sociales. Fernando Tomeo, la pregunta que hicimos para la encuesta, y vamos a ver después los resultados. Decime un día de tu vida que vos recuerdes, que tengas claro que fue un día feliz. Bueno, ¿cómo andás, Eduardo? ¿Cómo andás, muchachos? Bien, bien. Buenas tardes. Un día feliz. A ver, a ver, déjame pensar un poquito. Bueno, sin duda, todo lo que está vinculado con los chicos, nacimientos y eso, pero estoy pensando a ver algo más original. ¿Sabés lo que me hace feliz? Juntarme con mis amigos a comer. Eso me hace feliz. Compartir, compartir con mis amigos. O sea, son muchos días, pero eso me hace bien, me suma. Bien. Pero si te tuviera que preguntar un día feliz, puntual, un acontecimiento feliz. Bueno, cuando nació Martín, cuando nació Martín, mis hijos ahí fueron días felices. Perfecto. Escribano, ¿está en condiciones de contestar la pregunta? Yo siempre puedo preguntar cualquier cosa. Yo les hago presente a los oyentes que esto sale al aire gracias a Gerardo Subirana, que es el hombre que maneja los platillos y el redoblante en esta radio. Acá está saludando al público. Y la producción de Federico Político, emitimos nombrarlo, a lo cual agradecemos siempre su apoyo. Muy bien. A ver, la pregunta... Contame un día, que tenés claro que hayas sido feliz. Yo la voy a dar vuelta a la pregunta. La voy a interpretar diferente. Esto de ser el conductor, el co-conductor me da libertad de transformar las cosas. Sí, señor. Entonces yo le voy a plantear la felicidad bajo un concepto de armonización. Tenemos una armonización interna y una armonización externa. Entonces, hagamos el siguiente planteo. Acá el doctor Favier y Juan Carlos, que son del derecho contable. Juan Carlos es contador. Lo van a entender fácilmente. Cuando en el activo de los sueños y de las fantasías tengo mayor peso que en el pasivo de las frustraciones, digo que estoy armonizado, interna y externamente. Yo no digo que sea la felicidad, pero la armonización ayuda a la felicidad. Muy bien. Es claro. Usted va a ser... Subirán a... Redoblante, por favor. Usted va a ser admitido como miembro de honor del Instituto Autónomo de Derecho Contable. Hablante, ¿qué significa la felicidad? El 10. Muy bien. Le vamos a preguntar a Lucía Cesaretti, que está acá presente, una niña muy linda, muy joven, muy inteligente, que se acerque, por favor, y nos cuente, nos diga, si ella nos podría marcar... ¿Cuántos años tenés, Lucía? ¿Cómo estás, Eduardo? Tengo 21 años. 21 años. Bueno, tú 21 años, que me cuentes un día que vos sentís que fuiste realmente feliz. Y puede ser la primera vez que vine a ver el tercer ojo. Yo lo puedo nombrar como segundo acontecimiento que estoy como segunda vez de visita. Se le suma que hoy también se incluyeron los redoblantes, cosa que no había pasado antes. Entonces, eso suma también a mi felicidad. Creo que era de mi papá también, pero no tengo muy contento. Pero muy bueno. Bueno, muchas gracias por la respuesta y por estar acá presente. Un gusto. Bueno, Augusto Weigel Muñoz. Bueno, yo me voy a interpretar antes que Augusto hable. Un día feliz de la vida de Augusto Weigel fue cuando le dieron los ojos celestes que hoy nos está mostrando. Hoy es rubio, alto, delgado y ojos celestes. Sopreó los dos ojos. Es un lince. ¿Uno solo el gasto operaron? ¿No pudiste pagar el dos? El viernes. Junté la plata para el viernes. Bueno. Ahora doce. A gusto. Usó la palabra. Los viernes sí, porque ahora doce son los dos. Ahora doce. Un día feliz, Augusto. Días, unos cuantos, porque tengo varios hijos, cuando nacieron mis hijos. Bien. Pero fundamentalmente cuando se casaron mis hijos. La fiesta de casamiento yo era un cascabel. Aparte de que estaba... ¿Alcoholizado? No, alcoholizado no, porque son 10, 20 whisky, no es nada. Claro, claro. Yo, lo más importante, estaba acompañado por todos mis amigos. Ah, bueno. Pero todos mis amigos, todos mis amigos. ¿La fiesta le hiciste para vos o para tus hijos? No, no, la hice para mis amigos, para mí. En realidad la organizaron mis hijos. Una de ellas se casó en Inglaterra y tuve la suerte que mi gran amigo, un hermano, nos acompañó y estuvo también presente allá, en Londres, en un pub que no te imaginas lo que era eso. Y cuando te recibiste de abogado ¿no tenés esa sensación de que fue un día feliz? ¿O cuando te nombraron juez allá en la República de Corrientes? No, no, porque recibirme de abogado era un paso inevitable. Era un deber obligatorio. No, ni deber, era lo mínimo que podía haber hecho. Realmente lo viví así y todo en mi casa también. Papá cuando terminé me dijo, bueno, ya era hora y me recibieron 25 años, no es que me recibieron 40. Está bueno. Bueno, eso fue, pero las bodas de mis hijos realmente fueron para mí fabulosos. Muchas gracias. Juan Carlos. Juan Carlos Celano. Bueno, yo creo que hay dentro de la felicidad dos cuestiones que están relacionadas. Una es el nivel de vida y otra es la calidad de vida. El nivel de vida está dado por lo que uno gana, lo que consume y la calidad de vida es lo que vos llamás la armonización. es el balance entre las cuestiones positivas que nos dan alegría y las cuestiones negativas. Si en ese balance, como vos decís, el activo o el debe supera el pasivo, evidentemente creo que tenemos una buena calidad de vida. En cuanto a lo que a mí concierne, bueno, podría hablar del nacimiento de mi hija, podría hablar del casamiento de mi hija, puedo hablar del próximo casamiento de mi sobrino en Estados Unidos que va a ser una felicidad futura. De una felicidad futura. Pero yo creo que hay dos hitos. El primero, cuando me recibí, porque mi familia de inmigrantes, recibirse era casi tocar el cielo con las manos y cuando mi madre me vio recibir el diploma, me parece que ahí yo di por cumplida una etapa muy importante, que mi madre se viera satisfecha con el designio que tenía de que sus hijos fueran profesionales. Mi hermano ya se había graduado, mi hermano es mayor, después me gradué yo. Y otro hito para mí que fue importante y que me dio felicidad, tal vez no el más importante, pero siempre buscando destacar alguno distinto, fue el inicio de este programa. Este programa yo lo viví y siempre lo digo como un proceso de desestructuración. Esa cuestión de que estudiamos las ciencias económicas y a partir de vivirla todo el día y trabajar y estar permanentemente lo vamos ayornando en nuestra vida y seguimos siendo contadores el sábado y el domingo. Entonces, ¿cómo desestructurar todo esto? Bueno, yo creo que el tercer ojo con sus 95 ediciones me ha ayudado bastante en este tema. 96. 96. Muy bien. Así que, yo hago un comentario. Hago un comentario. El Cribano está full. No, no, porque este sabe. Este es un capítulo. Tengamos en cuenta que el Cribano no viene siempre hoy que está full apreciemos la presencia. Es un día feliz para nosotros. Este es un capítulo de vicisitudes vinculares bajo otra óptica que es... No, nadie, ninguno de los acá presentes habló de su casamiento. O sea, no fueron felices el día que se casaron. ¿Vos querés ayudar a las parejas o buscar los problemas? No importa la cantidad de veces que se casaron. Bueno, el día del casamiento, yo me casé dos veces, en cada momento del casamiento fui feliz. Después, bueno, pasan las vicisitudes vinculares, pasan cosas. ¿Fuiste feliz por la fiesta que salió bien? No, porque fue una parte de los activos de los sueños y las fantasías. Después, bueno, están las frustraciones, obviamente. Lo tenés en el débil y en el haber, entonces, ese tema. Bueno, sí, partida doble. Ya lo compensó. Lo voy compensando en la vida, ¿verdad? Tengo por bien vivido lo vivido y bien llorado lo llorado en última instancia. Y en otro tema, como dice Juan Carlos, los miércoles, los miércoles, hoy es miércoles, esta reunión de los miércoles, de los amigos de los miércoles, data de hace más o menos 18 años, que empezó jugando el tenis, cenando con champán, se ve que, bueno, en ese momento podíamos pagarlo cenando con champán y hoy terminó un programa de radio. O sea, todo va cambiando, pero en última instancia, un poco como decía Fernando, el encuentro con los amigos también es un rasgo de la felicidad. Señor co-conductor, pásenme la encuesta de nuestros oyentes. Pensé que yo podría decir algo también de mi opinión de la felicidad, pero... A votación, por simple mayoría se considera la moción. Y dejálo, dejálo. ¿Dejámos? Sí, dejálo. Bueno. Vino con todo hoy. No, yo coincido que los nacimientos de mis hijos es fundamental y quería hacer una pequeña acotación. Hay distintas etapas en la vida de las personas y uno diría qué etapa suele ser la más feliz. En mi concepción, las etapas más felices es familia con chicos chicos en casa. Y esto se da en mi caso, bueno, en tres momentos. Cuando yo era chico y estaba con mis padres, éramos diez hermanos. Mi primer matrimonio con mis hijos chicos, mi segundo matrimonio con mis hijos chicos. Esos momentos yo creo que son como etapas cuando hay niños y hay padres y hay esa magia, ¿no es cierto? De la relación, creo que es linda. Voy a recordar un día feliz, una Navidad en Claromecó. Yo tendría nueve años en una casita en la playa de la que ya hablé varias veces. Bueno, vino el cura incluso del pueblo a cenar con nosotros. Fue un acontecimiento realmente muy agradable. Bueno. ¿Me permitís una cosa? Sí, señor. Sí, yo puedo agregar algo a esa mesa. Por su orden, vamos por el doctor Wegen Muñoz. Por su orden. Que quería citar algunas palabras de Bertrand Russell que... Filósofo admirado por Wegen Muñoz. Exactamente. Desgraciadamente este lo descubrí de grande porque al principio me dediqué a leer otras cosas más horrorosas como un amú, todo tipo que te tiraban la moral abajo. Pero este es un tipo muy positivo. Y tiene un libro que se llama La conquista de la felicidad que yo se lo regalé a unos cuantos amigos. Afirmativo. Y dice dos cositas que son interesantes. Que coinciden un poco con lo que estamos hablando. La paternidad es psicológicamente capaz de proporcionar la mayor y más duradera felicidad que se puede encontrar en la vida. Y después dice el secreto de la felicidad es que tu interés sea lo más amplio posible que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean en la medida de lo posible amistosas y no hostiles. siempre la teoría del balance. No, destaca las dos cosas que son fundamentales en la relación no sé si el balance porque no sé qué medida le podés asignar pero rescato destaca las dos cosas que nosotros estamos hablando la familia y los amigos o sea los afectos cuando uno se rodea afecto tiene grandes chances de ser este ¿Y Fernando qué querías agregar? No, porque Eduardo mencionó Claromeco y ahí tuve muchos momentos de felicidad ¿Sos de Claromecotense? No me digas En realidad yo nací en Tres Arroyos pero te iba a la plaza ¿Cuál es el gentilicio de Claromeco? ¿Cuál es el gentilicio de Claromeco? Claromecotense Y es chiqui Sí Los pongo en un aprieto Ahora cuando descubríamos un fósil mi papá le ponía Claromecoterio Bueno Pero qué buenas playas ¿O no? ¿Te acordás? Son medanos grandes Bueno, ahora está increíble Ahora está muy lindo Bueno ¿Cómo nos da los oyentes? Aquí hicimos nosotros en nuestro Facebook por favor le pedimos que lo vean que es Ecomedios 1220 en el Facebook personal de este modesto servidor Eduardo Fabiardouá hicimos una pregunta a los oyentes sobre un día feliz pero le pusimos algunos tips por ejemplo a ver contame un día feliz por ejemplo celebraciones cumpleaños casamientos aniversarios fiestas por ejemplo logros personales graduación reconocimientos nombramientos títulos competencias premios por ejemplo logros materiales recibir un regalo especial una nueva casa un nuevo auto un empleo abrir un negocio ganar la lotería y también logros espirituales ¿eh? primer beso enamoramiento nacimiento de hijos y nietos logros de hijos conocer celebridades viajes etc estuve por poner salir en televisión pero me dio no sé qué me interesa alguien me dio no sé qué pero yo salí en televisión lo hubiera puesto y lo hubiera votado también pero bueno quedaba mal alguien dijo la lotería porque es una enorme felicidad ya no se juega más a la lotería primero que ya no se venden más billetes casi y se juega el loto ahora bueno pero el loto es otra versión moderna el loto te cambia la vida alguien puso la lotería no está la lotería de Navidad ni tampoco el paturusu de oro si se acuerdan pero a ver respecto a la felicidad yo estoy viendo acá en la pantalla que este tres rugbyers le pegaron a un señor de guardia en un shopping yo pregunto el rugby que es compañerismo dentro de la cancha qué está pasando con los jóvenes que fuera a las canchas tienen un comportamiento brutal muchas veces en pelea entre ellos recordemos lo que pasó en Brasil estoy viendo esto hay muchos actos de eso qué está pasando estos muchachos evidentemente no es una expresión de la armonía de estos chicos en ese sentido no entra dentro del concepto de armonía ni de felicidad la conducta de estos niños del rugby si me permitís rescatar otra cosa que yo creo que a todos nos alcanza los momentos de felicidad son son momentos no es un estado perpetuo pero sin embargo para alcanzarlos y disfrutarlos es necesario tener una buena relación con una buena mujer tu esposa tu compañera si vos no tenés alguien que te acompañe en todos los momentos de la vida es difícil es más difícil transitarla si tenés la suerte de tener una buena compañera te aseguro que vos vas a poder disfrutar y encontrar más momentos de felicidad eso solamente se vincula a una discusión la felicidad es un estado o hay momentos de felicidad está en discusión algunas veces es un estado y quién puede ser en un estado feliz todo el tiempo y es difícil la pregunta también te interroga ¿sos feliz? bueno sí porque queda bien decir sí pero a veces parece que estamos en un valle de lágrimas con momentos de felicidad o estamos en una gran fiesta con momentos de infelicidad eso es lo que cada uno tiene que descubrir en sí mismo y también qué quiere hacer porque a veces depende del carácter positivo o no de cómo vemos las cosas ¿con qué ojos las vemos? ¿las vemos color rosa? o las vemos color opaco o las vemos al color que son que a veces no son tan buenas bueno ¿cómo nos da esto? los oyentes los oyentes que dijeron hubo muchos votos por momentos de familia hubo algunos votos por viajes fíjense Mario dice cuando viajo a lugares muy especiales me siento en un cielo personal mirá que interesante ¿no? y yo creo que nos pasa en los viajes que vas a un viaje ves un lugar ves un lugar extraordinariamente lindo novedoso culturalmente interesante y te sentís en un momento de gozo de felicidad ¿no es cierto? la fiesta de casamiento hubo algunos que la dijeron muchos el casamiento de los hijos también o sea una vez se realiza o es más feliz por el que ama que por uno mismo ¿no? por la felicidad del hijo creo que lo decía Juan Carlos también nacimiento de hijos comunión salir bien de una operación fiesta de 15 materias en la facultad posgrados hubo también alguno que regresó al país la fe en Dios mucha gente vinculó la felicidad con su fe con su religión poder ayudar a otro momentos de la infancia poderse comprar algo con su esfuerzo que le interesa algunos hablaron de la persona que amaron el primer enamoramiento la primera novia ¿se acuerdan de una película la belleza la más grande belleza era una película italiana que es un hombre que está buscando dónde está la verdadera belleza y empieza a buscar en el arte en la historia en su familia y termina diciendo la más grande belleza es mi primer amor ¿no? interesante interesante luego otros la compra de tu primera casa o de tu departamento uno dice es una cosa material pero esto esto es un esfuerzo importantísimo para alguien que de golpe encuentra un lugar bajo el sol donde puede ser el dueño ¿no? es compra de un auto también una curiosidad bueno unos amigos brasileros que los tenemos también en el club dijeron miren una vez que fui a Buenos Aires a señor Tango dicen que fue un espectáculo una noche gloriosa maravillosa que dijeron esto para mí fue una noche ¿quieren un momento feliz? esta noche fue totalmente feliz y después hubo una persona que pidió no identificarse así que vamos a guardar el secreto profesional secreto que dice bueno cuando salió campeón mi club de fútbol el club de fútbol es un club chico es un club de primera B históricamente y de golpe salió campeón en el club Lanús ¿no? dicen salió y dicen miren no se lo digan a nadie no digan mi nombre soy muy feliz cuando me casé cuando estuve en mis hijos pero la emoción y el momento de gozo cuando salió campeón me acuerdo cuando Independiente ascendió después del descenso y estaba mi papá ya grande muy preocupado muy preocupado y de golpe un día bajo la lluvia ganan también como una felicidad ¿no? la verdad que habíamos hablado Eduardo que uno puede cambiar de pareja puede cambiar hasta de religión pero del club de fútbol no se negocia bueno yo un momento feliz de mi vida fue hace 50 años cuando Racing fue el primer campeón del mundo contra el Celtic de Glasgow esto se festeja el 4 de noviembre la semana pasada mi tributo hacia los amigos racingistas a mi amigo Pablo Mena el secretario de Racing es un tributo hacia la academia claro bueno y ahora vamos vamos a dar quienes ganaron de estos que ítems que ítems ganaron de todos estos vamos a pensar por ejemplo que hay ítems vinculados a primer amor primer beso encuentros ítems vinculados a nacimientos ítems vinculados a logros académicos ítems vinculados a viajes que le parece a ustedes que puede haber ganado entre encontrar el amor de la vida nacimientos viajes o logros académicos sin haber abierto los sobres con los resultados por lo que se habló en la mesa me pa que la cosa viene por los párvulos por los nacimientos los nacimientos me parece que viene así los nacimientos estimado yo creo que también coincido un segundo voto para el nacimiento y el segundo puesto por lo menos nacimiento nacimiento segundo puesto viajes posgrados o primer amor primera entre primer amor y viajes viajes juego viajes segundo viajes diría vos vos nacimiento primer amor yo viajes nacimiento viajes 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 bueno señores señorita Lucía yo de nacimiento no puedo hablar pero creo que primer amor sí por experiencia de primer amor grande Lucía muy bien que el padre tome los controles correspondientes bueno ganó por supuesto nacimiento pero arrasó arrasó muy bien voy a felicitar acá al invitado gracias y lamentablemente viajes salió cuarto hubo cuál fue el segundo logros académicos el tercero fue encuentros amorosos y el cuarto fue viaje bueno pero bueno eran momentos sumaste los votos nuestros perdón sumaste los votos nuestros que capaz que revertimos no se decía que es lo mejor en la vida sino se decía decime momentos la gente decía momentos esto no quiere decir que sea mejor una cosa que la otra bueno tenemos ahora sobre la felicidad perdón que ir cerrando pero Juan Carlos tenía me parece alguna investigación de este tema tan apasionante si lo que estuvimos viendo es que habría tres etapas en la felicidad ¿no? el primer pico de bienestar que se percibe a la edad joven a los 20 años y en términos generales las personas sienten que se encuentran en un camino de ida con sueños con proyectos con expectativas con desafíos por ideas para realizar el hombre o el ser humano es un proyecto en esa etapa de la vida y hasta los 40 o los 50 se mantiene esta situación una segunda etapa que empieza a ser en una curva empieza a marcar una curva descendente es la de los 40 y los 50 donde se vivencian las crisis los cuestionamientos de orden vital el análisis sobre los logros obtenidos la valoración y una visualización concreta de haber alcanzado o no los logros preestablecidos ¿no? es decir quien alcanzó los logros será tal vez más feliz que aquel que no los alcanzó y aquel que puso una vara corta como una felicidad por resultado y una tercera etapa es de los 50 años en adelante donde se empiezan a valorar otras cuestiones que parecen no tener tantos tantos tantas apetencias se va recorriendo las distintas etapas de la vida y se empieza a percibir cuestiones como el bienestar percibido perdón recibido la felicidad y se empiezan a pensar en la salud la familia los hijos los nietos los amigos el tiempo es la etapa donde se valora lo hecho y la expectativa de lo que está alrededor de uno se pueda desarrollar la etapa de la reflexión o sea digamos la felicidad varía según la etapa de la vida queremos agradecer mucho a nuestros oyentes y seguidores de los facebook que están todos publicados en el facebook de la radio con nombre y apellido y con sus muy interesantes comentarios yo le voy a hacer una encuesta a la mesa ahora vamos a hacer el corte dentro exactamente treinta y cuatro cuarenta y dos segundos o poquito menos cuál puede ser el tema que gerardo subirana va a poner al aire bien algo vinculado a la felicidad cuál es el tema el himno a la felicidad el palo ortega gerardo llévate el programa presentar a palito ortega con la felicidad muchas gracias volvemos en un minuto antes nunca sube así enamorado no sentí jamás esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad todos bailando la felicidad junto conmigo muévelo mi boca mueve con facilidad toda mi gente bailando está antes nunca sube así enamorado no sentí jamás esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón la felicidad me la dio tu amor hoy vuelvo a cantar gracias al amor ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos junto con AUSA autopistas urbanas estamos transformando la ciudad para que cada día podamos movernos mejor construyendo obras como el viaducto de las líneas San Martín y Mitre elevaremos las vías del tren eliminando barreras y generando nuevos cruces para movernos más rápido y seguros y así lograr una ciudad más conectada sigamos avanzando juntos Ministerio de Transporte de la Nación Buenos Aires Ciudad descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 seguir conectados nos conviene más que nunca contratá el combo único tenés arnet wifi 20 megas para tu casa más dos líneas personal más llamadas ilimitadas desde tu fijo todo por 890 pesos contratalo llamando al 0800 888 show 1010 unimos arnet y personal para que ahorres mucho más internet adentro internet afuera arnet y personal promoción varía hasta 31 del 12 del 2017 más información en arnet.com.ar auspician este programa proveeduría médica SRL todo para el equipamiento hospitalario 40 años de trayectoria en el mercado México 3100 Ciudad de Buenos Aires teléfono 4932 3000 el diagnóstico de autismo no siempre llega rápido pero siempre que llega golpea fuerte ¿sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? si querés saber más visita la página de Apadea www.apadea.org.ar y hoy ¿con qué te esperan en casa? una tarta de jamón y queso con mozarella La Paulina única exquisita que envidia yo seno recalentado nuevamente hoy La Paulina hace más de 90 años haciendo los quesos que le gustan a todos los argentinos bueno agradecemos a nuestros anunciantes La Paulina con su tarta de jamón y queso y seguimos adelante con el visión número 96 del tercer ojo les voy a comentar que la segunda parte del programa vamos a estar hablando de redes sociales reportaje acá a mi izquierda a los que nos siguen por la web al doctor Fernando Tomeo Fernando Tomeo bueno es abogado ok es autor es especialista en tecnología autor de redes sociales y tecnología codirector del posgrado en derecho de nuevas tecnologías de la facultad de derecho de Buenos Aires profesor regular y de premaster y profesor invitado de la maestría en gestión de contenidos del austral y podemos seguir leyendo está en el museo social es docente de la cata de la UBA en derecho económico junto con varios de esta mesa largo currículum pero no vamos a tomar el tiempo para ver este tema de los antecedentes sino vamos a tomar este tiempo para aprender y este es el objetivo al cual hemos invitado acá a Fernando para que nos vaya relatando este mundo digital el acoso el pincin la violación de privacidad nosotros somos inmigrantes tecnológicos nos cuesta mucho todo la tecnología pero bueno creo que contigo vamos a poder pasar a tener la calidad de ciudadanos de la tecnología bueno un gusto Fernando que estés aquí bueno en tu carácter de especialista nos gustaría que conversáramos un poco de los peligros que tienen los usuarios en la tecnología la tecnología nos da muchas cosas las redes sociales nos dan muchas cosas pero también bueno tienen sus peligros y sus problemas ¿no? yo no sé si estos peligros vos podés más o menos sintetizar cuáles son los más importantes bueno gracias por la invitación por favor un gran gusto que estés acá por haberme invitado bueno Eduardo la verdad que a ver como vos bien decías recién las redes sociales o las tecnologías nos cambiaron la vida y de alguna manera nosotros somos inmigrantes digitales mientras tu hija es una nativa una nativa digital 100% ¿no? nace con la con la segunda generación o mejor dicho empieza con a transitar la segunda generación de internet nosotros somos inmigrantes yo me acuerdo cuando trabajaba en el tribunal en el año 80 usaba la Olivetti ¿no? que vos Eduardo la habrás utilizado en su momento sí, sí y anteriores también yo le cuento a mi hija Lucía que cuando yo quería hablar con la mamá de ella que era tripulante estaba en el exterior hacía 50 kilómetros para llegar a Maipú y Corrientes en Tel donde uno podía pedir una llamada internacional sin esperar ¿te acordás? porque antes le decía bueno lo vamos a llamar en dos horas tres horas te llamaban a las 5 de la mañana entonces la única forma era llegar hasta Corrientes en Maipú 50 kilómetros de vuelta para hablar por teléfono hoy hablamos de un celular hoy hablás por Whatsapp hoy hablás por Whatsapp y también o haces un FaceTime y te comunicas en vía streaming digamos digital en el momento a ver en tu pregunta Eduardo puntual el acoso ¿no es cierto? por ahí los usuarios pueden tener más que les pase lo que se dice el ciberbullying después está el tema de robo de identidad o de claves bancarias ¿no? el phishing violación de datos privados publicación de fotos íntimas eso puede pasar bastante eso es muy común hay gente que te manda virus por distintos motivos por maldad y luego el horrible grooming ¿no? cuando un adulto se hace pasar por un niño para hacerse amigo de un niño y por ahí intentar abusar bueno un poco este mundo tal cual bueno mira ¿cómo podemos prevenirnos? ¿cómo podemos prevenir? como vos bien decías creo que hay dos situaciones puntuales una que impacta sobre los chicos que esta es la más importante me parece o bueno o por lo menos la que más impacto general tiene porque con los chicos no se jode este es un principio básico como vos decías a ver las palabras son americanas ¿viste? pero para que la gente un poco se meta en el tema el grooming es si es una palabra inglesa es un a ver como se da cuando un mayor toma contacto con un menor generalmente utilizando una identidad falsa suponete la de Marcelo Tinelli o la de Luciana Lopilato que bate los récords en lo que es identidades falsas en Facebook y en Twitter y toma contacto con el menor para seducirlo generar una relación de empatía y desde ahí generar o llegar a un abuso sexual o a un delito contra la integridad sexual del menor esto que parece viste de ciencia ficción de las películas no no es así es una realidad en Argentina es una realidad en el mundo recién nosotros tenemos una ley de año 2013 13 de noviembre de 2013 cuando se incorpora al código penal en la figura pero es algo muy usual y de hecho hace unos pocos días hubo una condena en Bahía Blanca que recoge te diría el primer precedente sustancial que fue el caso de grooming seguido de muerte un femicidio de una chica de 12 años esta es una situación que yo la otra vez hablaba en un colegio para padres y la verdad que como padres creo que nos tenemos que involucrar vos viste que yo sé y siempre decimos que los padres tenemos muchos problemas muchos conflictos o sea tenemos que atender nuestra casa y todo lo que ya todos sabemos como padres pero esta es una situación que me parece que tenemos que atender porque es muy importante porque están involucrados nuestros hijos el otro caso donde están involucrados los chicos a través de digamos por el uso de redes sociales es el ciberbullying que es el ciberbullying para que la gente lo entienda es te acordás cuando íbamos al colegio a mí yo suponte cuando íbamos al colegio me jorobaban porque jugaba muy mal al fútbol somos varios muy mal entonces todos me jodían me decíamos jugabas más al fútbol la realidad es que yo la pasaba mal obviamente como cualquiera este es humillar a un par para ser un poquito más técnico es humillar a un par en el ámbito escolar principalmente bueno el ciberbullying es el acoso o la humillación pero a través de las redes sociales o a través de medios informáticos con lo cual lo que antes era en un patio de colegio hoy replica 24 por 24 a través de Facebook por ejemplo te diría que estas son las dos situaciones que impactan más en los niños y adolescentes se conocen vías de prevención o mecanismos de prevención si yo creo que la mejor prevención es siempre repito lo mismo pero me parece que por lo menos es mi punto de vista yo creo que la mejor prevención es hablar es comunicarse es plantear el tema en la mesa familiar y que esto sea un tema de 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 que esté presente tenés que estar tenés que estar entrando todo el día a la compu o al teléfono eso está no está admitido si bueno no se considera sano correcto me parece a mí yo creo que no pero a ver ojo todo lo que vos decís lo que vos decís es cierto muchos padres creen válidamente viste que quizás la forma pasa por la censura la prohibición un virus viste van a Microsoft y compran los virus de Microsoft pero a mí me parece se venden los virus perdón los antivirus los filtros los filtros pero la realidad es que vos viste hoy que se yo vos le ponés un filtro la computadora esta que está acá pero tu hijo o tu hija de 12 años se va al baño y se conecta por whatsapp con un tipo o empieza a chatear con un tipo que está en Alaska qué sé yo y vos eso no lo podés controlar entonces como eso no se puede controlar me parece que la mejor forma es informar que el chico sepa la prevención la prevención esto por un lado y después bueno están los temas que afectan al patrimonio de la gente que quizás ya nos vamos del ámbito de chicos para irnos más vos mencionaste recién el phishing hoy hay un artículo en Clarín muy interesante sobre el tema el phishing y esto es para que la gente tome alerta es cuando el phishing es una modalidad de engaño online y generalmente he estado porque te envían un link tratando de engañarte suponte había hay un caso viejísimo que en un libro de Ariel Torres que se lo recomiendo a la gente que se llama Hackearán tu mente que hoy está es nuevo y es vale la pena yo lo vi en la nación es excelente y mira casualmente Ariel lo presenta si quieren venir el miércoles de la semana que viene acá en Planeta que está acá en una cuadra bueno lo que te dice Ariel pone muchos ejemplos pero hay un ejemplo clarísimo y viejísimo que es el de Love Letter ¿ustedes no les ha llegado un mail alguna vez donde dicen o te ganaste una herencia o una carta de amor o a ver todo esto es engaño somos abogados no creemos en nada sin duda no creemos en nada pero también tenemos sentimientos entonces a veces muchas veces menos sentimientos que credulidad tenemos pero a veces te mandan un mail suponte que te dice esto es muy común para la gente dice tenemos que renovar sus claves bancarias somos del Banco Santander por favor cliquee aquí para que pueda renovar sus claves bancarias y te mandan lo que se llama el archivo de enganche el archivo de engaño que es para que la gente caiga en la trampa lo abra y automáticamente del momento en que vos abrís ese archivo viruseado que es malware lo que se conoce por malware a partir de ese momento se toma el control de tu computadora o sea hay un tipo que está tomando el control de tu computadora tomar el control de tu computadora que implica en la práctica implica que sé todo el contenido que está dentro de tu computadora por ejemplo esto yo lo tengo elaborado con estudios jurídicos vos sabés que los estudios jurídicos son los más vulnerables que he visto ahorran antivirus ahorran antivirus y el cadete pero nosotros los abogados somos muy estructurados y nos fijamos mucho en lo formal y nos parece que lo demás es joda y no es joda o sea si yo tomo el control de tu computadora y vos estuviste interviniendo en una compraventa de acciones de una compañía offshore ahora que están tan de moda bueno vos sos especialista de lo que te voy a decir de las offshore sos especialista en todo lo que es derecho societario a eso me refiero gracias Fernando no para tanto pero a lo que voy es ahora se han puesto de moda pero nosotros las teníamos hace años pero a lo que voy es si vos tenés toda esa información concentrada en tus correos electrónicos sobre las transferencias de dinero que se hicieron los famosos SWIFT los códigos necesarios para transferir de un país a otro y hay un tipo un hacker que toma el control de tu computadora porque la secretaria recibió un hotmail donde le dicen no sé abrí porque te ganaste el PROD entonces ella abre el link toma el control y automáticamente tomando control de la computadora se toma el control de toda la red del estudio tremendo esto que parece chiste no lo es pasó pasa Edward pasa todos los días fíjate lo que publica hoy en la nación o sea hoy en la nación publica el caso del 25 de mayo del banco provincia del 25 de mayo ah si como fue el caso el hacker ahí hay un hacker que tomó a ver que engañaron al tesorero del banco con lo que se llama una página espejo esto es bastante técnico pero suponte las páginas espejo son páginas espejo viste la que te aparece a vos en tu home banking suponte o cuando entras al que se yo al río al banco que sea que tenés una página institucional bueno acá los hackers utilizan páginas espejo lo que hicieron con el contador del banco es ponerle en pantalla una página espejo y el tipo puso de buena voluntad obviamente engañado las claves de acceso y de esa manera le fichearon o sea le pescaron las claves y con acceso a las claves hicieron un desfalco enorme en 25 de mayo a ver pero esto esto pasó en 25 de mayo y sale en clarín a mí la semana pasada me llamó un tipo y me dice che me afanaron 100 lucas del banco y mirá que este es un tipo que conozco que casualmente se ingeniera en sistemas sin embargo había caído en un caso de phishing yo sé que quizás la gente escucha eso se vincula entonces más a los mails y a no abrir mails ¿no es cierto? o sea no habría que abrir ningún mail no hay antivirus que te proteja no hay antivirus que te proteja claro porque vos sos el que lo abre todo mail que vos huelas suponte me llega un mail tuyo Eduardo que me ha pasado muchas veces me llega un mail de una persona muy conocida querida pero que me dice en el archivo viste donde vos ponés la referencia el asunto claro el asunto te pone que se yo bailamos salsa Eduardo no creo que vos me invités a bailar salsa por ahora digo pero no a lo que voy a pero a lo que voy a todo lo que a vos te suene que no es pero símil no lo abras esta es la prevención que la gente tiene que abrir tiene que tener porque cuando vos abrís automáticamente perdiste el control de tu computador por eso ustedes recuerdan los famosos hackeos de Anonymous te acordás cuando Anonymous este grupo de hackers te acordás pararon los secuestros tal cual te acordás que bloqueaban yo me acuerdo que cuando el INDEC se acuerdan con el anterior gobierno que decía que se vivía con 3 pesos por día no me acuerdo 6 pesos por día en la página del INDEC te acordás que una vez la hackearon ¿qué implica hackear la página? es que en esa página entran en un mismo segundo millones y millones de personas entonces generan lo que se llama un incidente y la página deja de funcionar la colapsan colapsan pero no es que hay 100 millones de hackers que están entrando en el momento hay 50 hackers que tienen el control de 100 millones de computadoras que ingresan en ese momento ¿cómo que tienen el control? tienen el control y la utilizan como vehículo pero vos ni te enteraste porque tu computadora está hackeada fíjate lo que publicó Yahoo hace poco que se está comiendo una demanda de millones y millones de dólares en Estados Unidos porque todas tienen más de mil millones de cuentas hackeadas de Yahoo ¿no? de Yahoo ¿y ellos son responsables por los servidores? ¿ellos son responsables porque son el servidor de Yahoo? bueno se está discutiendo se está debatiendo pero si vos me decís si son responsables sí porque hay un deber nosotros somos abogados no vamos a aburrir a la gente con la abogacía pero sin duda hay un deber de custodia y de protección y ahí entramos ya entraíamos en un debate que a nadie le interesa que es el riesgo de la cosa cosa riesgosa no es cosa riesgosa está legislado no por ejemplo acá en Argentina no tenemos una ley que aplique a los proveedores es un proveedor de servicio ¿no? Yahoo, Google todo esto ¿cómo es la doctrina de la corte en este momento en ese tema? responsabilidad del servidor ¿no? del proveedor en el caso de la foto sobre todo en un caso de algo que ha sido dañoso en el caso de mirá la corte se ha expedido en el caso de Belén Rodríguez que es un caso de una modelo que se vinculaba a su nombre a sitios de pornografía ahí la corte ha tomado una posición para no no seamos muy técnicos porque pero esencialmente lo que la corte dice es que desde el momento en que vos notificás en forma fehaciente al proveedor de servicio que facilitó la situación de conectar ¿el proveedor quién era ahí? Google Google bien desde el momento en que vos notificás a Google y le pedís que dé de baja que dé de baja quiere decir que bloquee el acceso ¿no? a esa página donde se estaba difamando a la modelo si Google no lo da de baja nace su responsabilidad es lo que nosotros llamamos responsabilidad subjetiva ¿no? y es post ¿no? que es muy técnico después que reclame exacto tal cual después que reclame te digo que la corte se ha expedido en ese caso ratificó la doctrina hace poco con un caso parecido pero la corte vos me decís se ha expedido sustancialmente en lo que es la responsabilidad de los proveedores como redes sociales por ejemplo no no tenemos una doctrina si doctrina tenemos mucha no tenemos una jurisprudencia clara ni tampoco tenemos ley no hay legislación no hay legislación vos pensás que debería haber una legislación en ese sentido hay un proyecto en el Senado aprobado en noviembre del año pasado pero me parece que el proyecto que proteja al usuario tal cual que proteja al consumidor ¿y qué debería hacer un usuario ante una circunstancia así? te van a ver a la oficina y te dicen mire están publicando una foto mía tengo que intimar al señor Google ¿dónde vive el señor Google? mire tengo un acosador cibernético ¿qué se hace de esos casos? mirá si vos atendés casos de esos me imagino si yo atiendo esos casos depende a ver si es un caso de digamos de difamación lo razonable es a ver de difamación en línea suponte que te están difamando en una página de Facebook casualmente uno me consultó eso esto es una institución un sindicato grande que tiene una página institucional en la cual todo el mundo bueno dicen que son un chorro de distintas cosas que pues si que hace frente a ese caso un caso de reparación patrimonial lo que hay que hacer es constatar esos contenidos difamatorios y luego tratar de pedir una medida cautelar en sede judicial para que se ordene a Google bloquee el acceso a esos contenidos esa es una posibilidad ahora después si vamos a un caso de sextorsión suponete que yo que es la sextorsión para que la gente lo entienda es cuando yo utilizo contenido erótico de mi pareja o de una expareja y la extorsión y le digo si vos no haces tal cosa yo voy a mandar a las redes sociales la foto tuya desnuda suponete un ejemplo bueno en caso de sextorsión hay que ir a la justicia penal ¿y ahí que se saca en penal? en penal hay una investigación ¿puedes decir que la sextorsión no está penada en Argentina cosa que sí la pornovenganza el revanche porn digamos está penado en otros países no está penado en Argentina no obstante tiene medio sanción de diputados pero lo que hace en general la justicia penal es tratar de encuadrarte en otra figura por ejemplo en particular la extorsión yo te extorsiono te digo si vos no me das las fotos si vos no haces tal cosa yo difundo tus fotos una pregunta la federal que tiene un departamento labura muy bien es excelente eso es un buen dato para la gente si vos tenés la gente tiene problemas de este tipo hay una fiscalía especializada en delitos informáticos en Coronel Díaz y Beruti piso segundo la fiscal es Daniela Dupuy labura muy bien trabaja muy bien después tenés la división de delitos tecnológicos ¿es una fiscal penal de la ciudad? de la ciudad sí después tenés a nivel nacional una fiscalía nacional que es la de Horacio Azorín que está acá en el centro que no me acuerdo bien la calle no obstante siempre voy pero vieron que con el tiempo te vas olvidando son fiscales especializados en esta materia son fiscales especializados y después tenés la división de la ciudad también de la policía de la ciudad que trabaja muy bien no se ha evolucionado mucho es decir un anónimo que te llegue una amenaza que te entra al Facebook anda a la fiscalía ya esto lo pueden rastrear por el IP este famoso IP tiene cada máquina tendría que ser como la cédula de identidad de cada máquina así es la dirección IP es el protocolo de internet que es como vos bien decís la identificación de cada máquina y bueno se puede rastrear no solo la máquina sino si la amenaza sale de un dispositivo de un iPhone bueno un teléfono celular también nos interesaría que nos cuentes un caso que te haya tocado que te parezca interesante que haya ganado para compartir con los oyentes te quería hacer una pregunta porque este tema como lo estás mostrando solo beneficiaría en la protección a la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires es un delito federal hay alguna posibilidad de que uno que viva en otra provincia pueda recurrir a algún organismo que lo proteja o dirigirse directamente a estos organismos que que podés darle a la gente como consejo para que se prevenga de esto mira es buena la pregunta yo creo que la a ver hay que hay que denunciar este es el principio seguramente vos suponte la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Córdoba labura muy bien estos temas entonces si podés ir a denunciar un hecho de este tipo si podrías pero si te vas a Tres Arroyos donde soy yo no hay una fiscalía especializada entonces tenés que ir a la fiscal que corresponda al departamento judicial que corresponda o a la comisaría el problema que se nos da o que vemos en la práctica muchas veces es que hay muchos programas de formación para jueces y fiscales pero digamos que esto se está regionalizando está desarrollado en Ciudad Autónoma pero no en las provincias entonces decir bueno acá en la Ciudad Autónoma tenés estas fiscalías si no te tenés que ir a la policía que te corresponda pero el punto es denunciarlo y generar la investigación judicial ¿no? no sería federal porque tenemos una fiscalía en la ciudad y una fiscalía federal sobre el tema sí en rigor de verdad no importa el tema de la competencia en definitiva si vos me decís si es una cuestión vinculada a internet tiene que intervenir la justicia federal esto por un fallo de la corte ahora si vos iniciás a nivel local en un juzgado ordinario bueno te la mandarán a federal yo reitero mi pregunta si alguno se opone la vuelvo a postergar algún caso que te haya tocado que consideres interesante para comentar concedida concedida puede contestar mira tengo varios casos pero hay uno siempre recuerdo uno que lo escribí que escribí un artículo en la ley en el 2009 ya pasaban varios años que es de un profesor de una que es uno de los primeros casos que tomé de un profesor de una universidad de Cuyo del norte perdón no necesariamente de Cuyo que me contactó porque los alumnos le habían creado un blog donde lo difamaban o sea los alumnos habían captado una imagen de él sin su consentimiento y la habían subido a un blog spot de Google que es un formato de blog que utiliza Google y de ahí decían un montón de cosas del profesor que son irreproducibles la verdad pero ese fue el primer caso que te digo Eduardo ahí me dio porque el tipo me dijo che como puedo solucionar esto y le digo mira es un blog anónimo hacer un blog anónimo no hay forma de identificar al autor y Google no te da los datos del autor o más que vos lo pillas por carta de documento y demás porque ahí está todo el tema de la libertad de expresión y también hay un fallo de la corte en un caso que dijo que todo lo que la gente dice en los blogs es válido más o menos dice el fallo ese y bueno la verdad que lo que me planteó el tipo entonces le dije al tipo tenemos que hacer una medida cautelar para que un juez ordene que se bloquee el acceso a través de Google porque luego googleabas a este señor y el primer resultado de búsqueda era horrible era horrible y me dijo entonces yo me le digo no me acuerdo yo le pasé honorario porque de esto vivimos nosotros los abogados y me dijo pero yo no tengo esa plata el tipo sabes que yo en ese momento dije el tipo tiene razón o sea por qué hay que pagarle a un abogado por algo que le afecta a la totalidad de la gente y que es una aberración porque fue una jodita entre comillas de los alumnos no te puedo decir la cosa que decían lo mínimo que decían es que tenía sexo con animales el mínimo pero esto me ha pasado en muchos casos ojo también tenés los casos de algunos políticos que te vienen a ver o expolíticos que los tipos quieren que vos hagas una limpieza de reputación en internet que es imposible un cleaning digital que es imposible pero hay un derecho al olvido o no hay para mí debería haberlo en temas que no son hechos de interés público o que tienen un impacto en el público pero para mí sí el derecho al olvido para que la gente lo vea es la posibilidad digamos de eliminar aquellos contenidos que aparecen en internet que afectan la reputación de una persona pero que han perdido notoriedad virtualidad o sea que ya no son no tienen relevancia pública otra cosa es que vos me digas che se tiene que olvidar que Vudú está procesado por el caso Chicone yo no sé si se tiene que olvidar eso ahora sí me parece que se tiene que olvidar como me pasó con un tipo que atropelló a una persona en bicicleta hace 15 años y hoy lo subí googleando y aparece un diario local diciendo que el tipo es un carnicero porque atropelló a un tipo en bicicleta claro es más complicado un poco que el tiempo también te permita pasar otra etapa ¿no? no te persiga bueno y ahí entramos en un tema filosófico Eduardo ahí no entramos en ninguna parte Fernando Eduardo Juan Carlos te vamos a pedir Fernando alguna reflexión final un consejo para nuestros oyentes de facebook que regla de protección fundamental para mí la protección para los chicos es la comunicación el diálogo y para evitar cualquier tipo de daño es la prudencia como nos enseñaron en la facultad la prudencia muchas gracias Fernando queridos oyentes tengan muy buenas noches en el tesoro que se despide extinción número 26 quédense en AM 1220 de comedios para Vélez Radio con Carlos Martino Diego Guitián y Tomás Amenio buenas tardes buenas noches nos vamos con el tema Happy ok ok it might seem crazy what I'm about to say sunshine she's here you can take a break I'm a hot air balloon I could go to states with the air like I don't care baby by the way Gracias por ver el video